Saludo con mucho gusto al señor Presidente López Obrador y a las colegas del Gobierno de México. El arribo del día de ayer de los primeros lotes de vacunas de AstraZeneca provenientes de la planta de producción en Estados Unidos es una excelente noticia. Este adelanto de 2.700.000 dosis para México y de 1.500.000 para Canadá por parte del Gobierno de los Estados Unidos reconoce la importancia del trabajo conjunto para fortalecer América del Norte y proteger a nuestros ciudadanos de aquellas amenazas a la salud pública que no conocen fronteras, tales como COVID-19. Somos más fuertes cuando nos unimos como buenos vecinos. Este acuerdo regional reafirma la cooperación y la amistad entre nuestros países para profundizar la protección de nuestros pueblos y economías. Dentro de este espíritu de colaboración ante esta pandemia, la Administración de Presidente Biden también ha comprometido 4.000 millones de dólares para la plataforma COVAX, mismos que servirán para apoyar la adquisición de vacunas a nivel mundial. Deseamos que la campaña de vacunación contra COVID-19 en México sea muy exitosa y que juntos podamos contribuir a frenar esta pandemia para salvar más vidas. Muchas gracias.